Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Robsana. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, José. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya listo con todo. Perfecto, eso me alegra. ¿Tiene doble sesión ahorita, verdad, don Mauricio? Sí, es que estoy trabajando en la computadora y estoy en el teléfono porque ahorita no tengo cámara en la computadora. Ah, perfecto, está bien. Solo quería validar que lo veo ahí con doble sesión. No hay problema. El mismo. Muy bien, vamos a dar inicio a la segunda sesión de nuestro curso de Excel básico. Les quiero pedir que a los que tengan acceso a la cámara, por favor, lo podamos habilitar para tener una mejor comunicación o seguimiento respecto a lo que estamos trabajando. ¿Me ayudan, por favor? Solo coordino acá para poder presentar. Muchas gracias, Claudia. Permítame. Bueno, el día de la mañana, en la plataforma, les presenté o les coloqué un foro. de interacción, de tal forma que nos podamos conocer y que en este curso nos sintamos con la confianza de que venimos a aprender, ¿verdad? Entonces, para poder hacer un grupo de trabajo bastante dinámico, por acá les he dejado un foro que está en el foro de la sesión 1. Y ya agradezco a las compañeras, a las compañeras y los compañeros que lograron responder. Y la idea es que nos conozcamos un poco mejor, ¿verdad? Que podamos compartir algo de nuestra, de nuestros gustos, de nuestras metas, de nuestros objetivos. Y poder, este, interactuar mejor. Como les digo, el objetivo es que nos sintamos como grupo, de que rompamos toda esa barrera de que estar callados en la, en la, en la, en la, en la clase, sino más bien participar. Y, este, con eso créanme que van a ganar mucho en el tema de aprendizaje, porque cuando usted pierde la pena, siente la confianza de preguntar, de opinar, si a pesar de que esté errónea la respuesta, le va a permitir a ustedes poder aprender. Y, sobre todo, este, lo que nosotros buscamos, ¿verdad? El objetivo que buscamos, que es, comenzar a dominar o manejar las principales herramientas de Excel. Entonces, los invito a los que no lo hayan hecho, que pasen un arsino a vueltas y ahí por el, por el, por el, este, el foro. Y, lo puedan complementar. También, de mi parte, me perdonen si soy bastante insistente. Este, voy a estar motivándolos a que ustedes participen, de que estén atentos, de que coloquen su cámara, ¿verdad? Recuérdense que el único, el único medio que yo tengo para poder saber si ustedes están presentes por ahí. Como les digo, si ustedes tienen dificultad, no hay ningún problema. Ustedes, conéctense. Recuérdense que no solo basta con conectarse, sino que tienen que tener, por decirles algo, si la sesión dura 60 minutos, deben de tener un tiempo prudente, porque algunos se conectan solo 20 minutos, 30 minutos. Si en dado caso tienen alguna, algún pendiente, conéctense a este celular, de manera que les marque el tiempo que necesitamos. Y, posteriormente, le dan seguimiento con, con lo que es, este, la parte de, de los video clases, de las tareas o las, o los ejercicios que vamos a estar trabajando durante la sesión. Bueno, en esta sesión, estas tres sesiones, como les decía, es un poquito más de discusión, de, de, de interacción, pregunta, desarrollo, pregunta, perdón, respuesta, ya que vamos a desarrollar los principales, digámoslo así, lo del contorno o la interfaz de Excel. Entonces, es importante que ustedes estén presentes, atentos a la situación de ver dónde encontramos cada herramienta, o qué es cada botón o cada una de las, de las, de las, de las interfaces que tiene la parte de Excel. Excel. Entonces, yo les quiero hacer la primera pregunta del día, ¿verdad? De la clase. ¿Cuál, más que, más que qué es Excel, cuál es la utilidad, o cuál es el objetivo principal de utilizar Excel? ¿Cuál es la utilidad, o qué es lo que nosotros ganamos a poder utilizar Excel? ¿Quién me ayuda a responder esa pregunta? ¿Qué ganamos nosotros con aprender a utilizar Excel? ¿Quién me ayuda? Efectividad en el manejo de datos, tal vez. ¿Perdón, Miguel? Perdón, Miguel, ¿podría repetir? Solo hace datos, escuché. Ah, perdón. Efectividad, le digo, en el manejo de datos. Ok, muy bien. Digamos que nos ayuda a manejar una serie de datos, ¿verdad? ¿Qué otra utilidad le podemos encontrar a Excel? Presentación de la información. Presentación de la información, dice Claudita. Digamos, en el caso tuyo, que quizás está en la parte de recursos humanos, sería como el programa inicial, llamémoslo así, tal vez para poder manejar la planilla, o poder manejar algún detalle de la renta, ¿verdad? Aunque lo ideal sería manejarlo en un software más confiable. ¿Qué más podemos encontrar en la tercera opinión con Excel, de utilidad? ¿Qué más podemos encontrar? Ingrid, Yulisa, Silvia, Wendy, Mauricio. ¿Qué más podemos encontrar? Katherine, Marilyn, ¿qué podemos encontrar con Excel? Tal vez más, hacer más efectivo el trabajo, llevar un mejor control de todos los sistemas que manejen ahí, control de inventario y todo eso, puede ser más fácil. Perfecto. ¿Perdón? Es de mucha ayuda, le digo, llevar un mejor control en todo eso, que la herramienta que bastante los ayuda. Muy bien, y voy a destacar una palabra que ha mencionado Mauricio, José Mauricio, o sea, la efectividad. Si ustedes logran manejar Excel, ustedes van a poder desarrollar muchas situaciones que les va a facilitar, y según el nivel que vayan aprendiendo, ustedes solo van a necesitar negitar algún código, algún dato, y les va a permitir llenar un formulario, o generar un reporte, o generar un cálculo que les vaya facilitando la información. Pero antes de comenzar a Excel, yo les quiero dar tres recomendaciones. Miren, tres o cuatro recomendaciones. Primero, pónganme atención con la situación. Primero, Excel no es un programa de texto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene problemas, y yo no soy exento a eso, ¿verdad? Con la puntuación, con el acento de las palabras, con la redacción, o con la mala digitación de algunas palabras, ya sea porque las digitamos mal, o porque por ahí tenemos, por decirles algo, por escribir casa, en referencia a un hogar, lo escribimos con Z, o el caso de que había, lo escribimos sin H. O sea, Excel no es como Word que le va a indicar, mire, aquí se equivocó con esta palabra. Excel, aunque existe la herramienta de ortografía, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver acá, en el menú revisar, acá le dan clic en el submenú revisión, y el menú ortografía, o le dan clic, o le dan clic a la tecla F7, eso le va a generar revisión de la ortografía. Pero hay que tener cuidado, si en dado caso nosotros estamos acostumbrados, a que el sistema, a que el programa nos diga, en qué nos hemos equivocado. ¿A qué me quiero referir? Que a veces se miran presentaciones muy bonitas, o lo que está ocurriendo con estos señores, de los influencers, ¿verdad? Los que dicen llamarse influencers, que crean contenido, pero no se preocupan por su ortografía, o su redacción. Entonces, a veces se ven presentaciones, o tablas, o resúmenes, o información a brindar, donde existen muchos problemas de ortografía. Entonces, hay que tener cuidado, porque eso en su momento, de una u otra forma, daña la imagen de la, de lo que estamos presentando. Entonces, recordar de que siempre hay que chequear la ortografía. El segundo, miren, cada vez que usted esté trabajando con Excel, bueno, es más, esté trabajando con Office, de ser posible, cada cinco segundos, cada tres segundos, dele guardar. ¿Sí? ¿Cuál es la, la, la forma abreviada, de poder guardar un archivo, por medio del teclado? ¿Alguien sabe el atajo, para estar guardando constantemente, el archivo? ¿Cómo hago para guardar desde el teclado, un documento que estoy trabajando? ¿Alguien lo conoce? ¿Conoce alguien el atajo? No sé si me explico, para estar guardando, o sea, por ejemplo, si yo escribo aquí, una palabra, ¿verdad? Escribo hola, si yo lo cierro, no la va a guardar, porque no le he dado guardar, ¿cómo hago para estar guardando constantemente, desde el teclado? ¿Alguien sabe el atajo? Marilyn, Osmani. Control G. Control G, ¿verdad? Teniendo presionada, como dice Wendy, como dijeron por acá, un grupo de compañeros, teniendo presionada la tecla Control, en el teclado, y dándole G, eso me va a permitir a mí, guardar a cada momento, entonces, ¿qué quiero decirles? Que en Excel, cada tres segundos, usted está dándole Control G, Control G, Control G, y le va a salir ese, ese disquito que está dando vueltas ahí, ¿por qué? porque usted no sabe, a veces uno se concentra tanto, en estar trabajando, y luego de eso, ocurre que por ahí se fue la energía eléctrica, alguien le desconectó el cable, o el gatito, el perrito viene y se sube en el teclado, y le cierra en el programa, o su niño, por estar no atendiendo, le toca el teclado, y le cierra el programa, y no se ve la cantidad de información, que se pierde, al no guardar. Excel, cuando el programa se cierra, de una manera, no, 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 no correcta, como que genera una copia, ¿verdad? Pero la última copia que le va a generar, es donde usted generó, el último guardar. Entonces, el segundo consejo que le doy, tanto para Excel, como para todo Office, mire, esté grabando constantemente, no se, no se imagina, lo que usted va a sufrir, si usted ha creado un gran, ha creado un gran avance, y de repente, por alguna situación, se le cierra. El tercer punto, que le voy a recomendar, y es para que, esto se los estoy mencionando, para que no se vayan a frustrar, es que Excel demanda mucha creatividad, y demanda mucho, este, es decir, que nosotros podamos interpretar, lo que nosotros hacemos, diariamente, en un papel, o un cálculo, en una computadora, cómo decirle a Excel, o cómo darle la información a Excel, o la sintaxis a Excel, para que elabore, ese cálculo, o elabore, esa instrucción, que yo quiero hacer. Por ejemplo, yo le pregunto, si yo tengo un producto, se lo voy a escribir acá, si yo tengo un producto, con un código, específico, verdad, una descripción, sí, una descripción, que tiene, un precio, unitario, y que, tengo un detalle, la cantidad vendida, cómo determino, el monto de la venta, a nivel de papel, a nivel de papel, no a nivel de Excel, verdad, o sea, no sé si me explico, tengo un producto, que tiene, este, un código, verdad, le voy a poner acá, el código, 1215, por ejemplo, digamos que esta es una bebida, carbonatada, y que tiene un precio, de 1.50, y que he vendido 25, todo esto en dólares, verdad, a nivel de monto, o sea, a nivel de papel, cómo yo calculo, el monto de la venta, cómo lo calculo, cómo calculo, el nivel de la venta, la cantidad, de 1.50, por el precio unitario, perfecto, verdad, bien, dice, el precio unitario, por la cantidad vendida, o en 1.50, por 25, es decir, yo agarro un papel, o agarro la cálculación, 1.50, verdad, 1.50, por, 25, pregúntame, 1.50, por 25, me está diciendo, que son 37.50, pero eso que yo hice, con la calculadora, verdad, eso que yo hice, con la calculadora, o de manera mental, o de manera, este, cómo decirles, de manera en un papel, verdad, inscribirle un papel, y hacer la multiplicación, fue muy importante, para darle esa instrucción, a Excel, ¿sí? Probablemente, usted me va a decir, mire, acá, por ejemplo, Milena me dice, muy bien, verdad, multiplico N8, por O8, está bien, en esta parte, está bien, pero, por ejemplo, si imagínense, que ustedes quisieran calcular, una, tener, por ejemplo, el caso de Claudia, tener una, tener una, una tabla, o tener una planilla, donde usted comience, a decir, mire, las condiciones son las siguientes, si la persona van arriba de cuatro, se van a menos de cuatrocientos cincuenta dólares, ya descontándole la LIS, y descontándole la FP, está libre de renta, pero si cae en este rango, y cae en este, en este, en este valle, en este pico, se le va a descontar tanto de renta, el excedente de tanto, no sé qué, entonces, comenzamos a formular, una serie de información, que tú decís, yo a nivel de papel, lo puedo hacer, pero, ¿cómo le doy esa información a Excel, para que yo pueda, y venga, diga, la función, sí, por ejemplo, sí, el valor de este menor a este, va a realizar esto, y si no ocurre esto, va a realizar esta parte, ah, pero si de repente viene, y el valor menos esto, menos esto, me va a dar este rango, este rango, entonces, toda esa información, le va a demandar creatividad, y por eso usted tiene que, no se tiene que frustrar, porque aquí vamos a aprender, como le digo, la parte básica, ¿verdad?, lo que acaba de explicar ahorita, entonces, usted tiene que hacer una transición, de lo que tiene la mente, y lo que se llama sintaxis, darle una sintaxis a Excel, para que podamos, determinar, o encontrar, el resultado que estoy buscando, ¿sí?, por lo cual, como me decía un jefe una vez a mí, ¿verdad?, mirada, me decía, tu reto es, hacer pensar, hacer a la gente, para que trabaje bien, no necesariamente, no es que trabajen, porque eso ya lo saben hacer, lo que tenemos que aprender, es a que la gente piense, para que pueda hacer bien su trabajo, entonces, nosotros vamos a ir, de manera gradual, aprendiendo, a desarrollar Excel, para poderlo trabajar, y el cuarto, detalle, es, mire, cada vez que usted realice, un cálculo, en Excel, en Excel, especialmente, si usted está trabajando, en los inicios, siempre valírenlo, para saber que si la sintaxis, que usted creó, le genera la respuesta correcta, porque Excel, es, tan, tan, tan bondadoso, pero a la vez, tan traicionero, como los hombres, verdad, no, están de acuerdo con eso, o no, o no están de acuerdo con eso, si Excel, es tan bondadoso, pero a la vez, tan traicionero, especialmente, cuando usted ocupa, el hábito, que tenemos, de copiar, pegar, porque cuando usted copia, o pega, se le mueve la fila, o se le mueven las columnas, a nivel de fórmula, así como me explicó, por ahí, este, en el, en el, en el chat, Milena, que me decía, mire, multiplica esto por esto, esta columna, por esta fila, o esta celda, perdón, entonces, siempre valide la información, entonces, estos cuatro consejos, les doy, miren, este, debe estar guardar, guardar, verdad, estar guardando cada, tres segundos, cada cinco segundos, nosotros podemos estar platicando, y darle control G, darle control G, verdad, también, este, debe estar pendiente, de que esto no es, un programa de texto, por lo cual, tiene que estar, eh, revisando su ortografía, y su redacción, la creatividad, se le va a demandar mucho, y sobre todo, cuando aplique su fórmula, aplique sus ecuaciones, trate de revisar los resultados, entonces, aprendamos la interfaz de Excel, yo les decía ayer, miren, Excel está formado, por unas columnas, que vienen representadas, por, las letras mayúsculas, en el alfabeto inglés, o sea, no existe la doble L, ni la N, verdad, sino que, está de la A a la Z, sin contar la doble L, y la N, y a la vez, tiene, una fila, si, las filas, están generadas, por, eh, lo que es, los números naturales, entonces, al tener las filas, y las columnas, la intersección, de estas, genera, lo que se le llama, una celda, es decir, por ejemplo, si yo me posiciono, en este caso, en esta ubicación, la intersección, de esta fila, de esta columna, con esta fila, perdón, me va a generar, lo que es, una celda, por ejemplo, ahorita, en qué ubicación, me encuentro, en qué ubicación, en 69, perdón, J 69, J 69, perfecto, verdad, yo estoy bien, en J 69, acá, si ustedes quisieran ver, gráficamente, en qué posición, me encuentran, logran ver esta posición, que se encuentra acá, logran ver esta información, sí, acá me va a estar dando, la información, de lo que yo tengo, seleccionado, es decir, lo que yo tengo, en el aspecto, de ubicación, o si estoy, manejando, una tabla, que tiene un nombre, o un rango, yo lo voy a manejar, yo lo voy a manejar, yo lo voy a ubicar, en esa parte, si yo acá, pusiera una palabra, por ejemplo, Excel básico, si ustedes notan, a medida, yo voy escribiendo, se va generando, esa información, en esta barra de acá, alguien sabe, cómo se llama, esta barra, alguien sabe, cómo se llama, este espacio de acá, cómo se llama, ¿alguien conoce, cómo se llama? Díganme sí, díganme no, o díganme la respuesta, o díganme, mire ingeniero, no vale, este, no quiero participar, ¿cómo se llama? Barra de fórmula, ahí prácticamente, ahí está, ahí sobre la respuesta, ¿verdad? En esta barra de fórmula, si ustedes notan, lo pueden agrandar, o lo pueden reducir, acá voy a tener la información, que yo le estoy ingresando, a cada celda, es decir, que, a medida, yo voy a ir construyendo, alguna información, o alguna fórmula, en específico, yo voy a crear, yo puedo corregir, ya sea, dentro de la celda, dándole doble clic, vean, dándole doble clic, o, dándole F2, sí, a darle clic en el teclado, en F2, ya me permite, vean, corregir, ya me permite agregar, sí, me permite borrar, o, en todo caso, me puedo ir, a la barra de fórmulas, y aquí cambiarlo, Excel básico, grupo, 03, vean, ya puedo escribir, sí, ¿lograron verlo? Háganme un favor, entonces, abran una hoja de Excel, sí, abran una hoja de Excel, y, selección en cualquier celda, sí, identifique qué celda le está dando, y, escriba una palabra, por ejemplo, voy a poner la palabra, por ejemplo, ¿verdad? Y trate de corregirla, dándole doble clic, o dándole F2, o sencillamente, yendo a la barra de fórmulas, les voy a dar cinco segundos, para que lo elaboren, y a medida que lo vayan desarrollando, vayan subiendo el pulgar, para poder continuar. Interactuemos, por favor. Me van validando, cuando ya hayan interactuado, dándole doble clic, o dándole F2, o, sencillamente, yéndose a la barra de fórmulas. Ya Villanueva, ya lo hizo, ya el señor Montano, también, ya también, la señorita Merino, también, Jennifer, y Roxana. Perfecto, vamos a seguir avanzando, la verdad, Claudita también ya lo hizo, vamos a seguir avanzando. Vean, voy a, para que sea más gráfico, voy a construir acá, una tabla, le voy a poner, columna 1, columna 2, columna 3, y columna 4. Cuando yo sele, acá tengo una celda, ¿verdad? Si ustedes notan, aquí tengo la ubicación, cuando yo selecciono, esta tabla, cuando selecciono este rango, probablemente, aquí no me lo, me lo coloca, porque no genera rango, sino que genera, selección, ¿verdad? Pero, yo acá, estoy generando, un rango de celdas, ¿sí? Esto me va a servir mucho, cuando yo comience a formular, por medio de Excel, el rango de celdas, que yo tengo acá, es, de, L72, en Excel, la sintaxis, la sintaxis, la sintaxis de Excel, para seleccionar un rango de celdas, es, colocar, la celda inicial, hasta, la celda final, que estoy cubriendo, separado, por dos puntos, es decir, dos puntos, y, tengo, la celda, O78. Este dato, que yo tengo acá, me está diciendo, que yo estoy seleccionando, desde la L72, hasta, quiero ver, hasta la O77, sería, ¿verdad? O77, estoy seleccionando, de la celda, L72, hasta la O77, ¿cómo yo voy a poder hacer, la distinción, de un rango? Usualmente, a veces, lo distingue, con un paréntesis, y, como les digo, coloca la celda inicial, L72, L72, y, coloca la celda final, O77, separados, por, un, por separado, perdón, por dos puntos, eso me está haciendo referencia, que yo tengo, o que yo selecciono, esta parte, ustedes deben de aprender, hacer la sintaxis, tanto manual, como, utilizando, el, el, el wizard, ¿verdad? Utilizando, el, el, el que, el que les ayuda, a poder generar la fórmula, o la, o la, o la, o los datos dentro de Excel, pero a medida, vayamos desarrollando, voy desarrollando, esas habilidades, que lo puedan hacer manual, porque a veces, se van a topar con situaciones, que para ser más eficiente, hay que hacerlo manual, entonces, esta es la selección, de un rango, y esto de acá, es la selección, de una celda, me he explicado, con esta parte, tienen preguntas, hasta acá, Ingrid, la veo bien seria, Ingrid, ¿verdad? ¿no? Bueno, le sacamos una sonrisa, igual Milena, esta serie, la Brasilia, David, Osmani, ¿verdad? Que saquemos una sonrisa, por ahí. Entonces, acá tenemos, nuestra primera situación, es decir, celda, y un rango, sabemos que, por ejemplo, lo que yo tengo seleccionado, es mi celda activa, o, si tengo seleccionado esta parte, es, mi rango activo, muy bien, vamos a conocer, el entorno de Excel, donde, en este entorno, vamos a conocer, yo les decía, el día de ayer, por ejemplo, les decía, si yo quiero llegar, a, o sea, vean mi pantalla, y explíquenme, cómo yo hago, para llegar, a, este, esta herramienta, que se llama macros, en una lectura, que veíamos ayer, cómo hago para llegar, o cómo hago, para ubicarlos, en mi pantalla, ¿alguien se recuerda? ¿Cómo hago, para poder, este, llegar, al menú macros, o llegar a la herramienta, menú vista, ajá, submenú, luego, submenú macros, y luego, y luego, la herramienta macros, perfecto, vean, esa va a ser la forma, de ubicarnos, verdad, esa va a ser la forma, como por ejemplo, cuando yo les digo, miren, a dónde queda, por ejemplo, este, la catedral, mire, queda sobre la primera, y el inicio de la primera, y no sé, es intersección, entonces, entonces, eso va a ser la forma, que nosotros nos vamos a ubicar, y que ustedes tengan, una mejor apreciación, de cómo llegar a una herramienta, entonces, veamos los menús, miren, veamos los menús, acá arriba, ustedes tienen, eh, unos botones personalizados, por ejemplo, yo tengo personalizado, a mí me gusta tener, el disco, que me implica guardar, para poder deshacer, y hacer, la vista previa, la impresión, y por acá tengo, un formulario, verdad, al darle clic, en la pestañita, puedo yo, de manera, eh, sugerida, por parte de Excel, agregar, este, botones, que yo, quisiera agregar, verdad, pero para mí, con esto basta, porque son los que, lo que me facilita, en su momento, la información, si yo quisiera personalizar, este botón, vean, me voy, al menú archivo, al menú opciones, dependiendo, la versión, que yo tenga, verdad, y en el menú opciones, me va a abrir, opciones de Excel, me voy a ir, al menú, barra herramientas, de acceso rápido, y acá, yo puedo agregar, por ejemplo, puedo quitar este, o, lo puedo agregar, si, aquí creo que, pero el tema de formularios, creo que es un poquito más, de confirmación, por ejemplo, que yo quisiera, un poquito más de configuración, yo quisiera agregar formas, miren, le doy clic acá, y, le doy agregar aquí, al darle a aceptar, vean, acá ya me apareció, lo logran ver, muy bien, entonces, hagamos algo ahorita, abran una hoja de Excel, se van a archivo, luego, se van a opciones, barra herramienta rápido, y agreguen, o quiten, alguna, algún, algún submenú, algún menú, algún comando, que ustedes quisieran agregar, repito, vayanse a archivo, opciones, barra herramientas, interactúen con eso, me van colocando el pulgar, yo como les digo, de preferencia, siempre configuro, la impresión rápida, y la vista previa, por lo menos, en mi versión, me permite todavía, poner la vista previa, no sé si en otros Excel, le permitirá, muy bien, ya Jennifer, ya, Milena, y la nueva, ¿quién más, por ahí, uno más, unos dos más, ya, Ingrid, ¿verdad? Están levantando el pulgar, ya Marilyn, y Carlos, perfecto, ¿verdad? aquí ustedes pueden interactuar, si ustedes creen que, que el botón filtro, o por ejemplo, que el botón guardar como, es de los botones que más frecuente utilizan, pues colóquenlo ahí, ¿verdad? Colóquenlo ahí, luego tenemos, vean la cinta del menú inicio, creo que toda esta parte de aquí, de portapapeles, que vamos a aprender a, a los diferentes tipos de copiado, que tenemos, en Excel, y la parte de la fuente, y la alineación, creo que ya es común, en los diferentes programas, que utilizamos de Office, ¿verdad? Utilizamos Word, PowerPoint, por ahí, Publisher, algo por el estilo, si ustedes notan, a cada, en cada submenú, hay una pestañita, así como que fuera un grabado, que al darle clic, me permite, ampliar la herramienta, ¿sí? Me permite ampliar la herramienta, por ejemplo, ahorita, tengo un conflicto aquí, con la memoria, por ejemplo, aquí, miren, por ejemplo, al darle clic acá, ya me amplió la herramienta, y aquí puedo tener más menús, de lo que yo estoy buscando, por ejemplo, acá está una herramienta, formato de selva, que la vamos a ocupar mucho, y esta herramienta, hay que aprenderla a utilizar, y, por cada submenú, puedo ampliar la herramienta, miren, puedo ampliar la herramienta, hay algunos que no les aparece, por lo cual, no tiene una herramienta, luego acá, tenemos, por ejemplo, este, tenemos la alineación, ¿verdad? Centrado, tenemos la alineación, este, que me, voy a escribir aquí una palabra, por ejemplo, vean, cuando yo escribo en Excel, cada vez que ustedes, cada vez que ustedes creen un archivo en Excel, específicamente creen una tabla en Excel, recuérdense de dos situaciones, visiónense con dos situaciones, primero, ustedes deben de aprovechar al máximo, el ancho de la hoja de Excel, es decir, el ancho que hay de aquí, hacia acá, ¿por qué? porque eso les va a permitir, les va a permitir visionarse para dos partes, ¿sí? La siguiente parte, perdón, que es, que ese documento, o esa hoja, o ese archivo que ustedes están creando, les permita de preferencia, imprimirse en una sola hoja, en este caso, tamaño carta, que es la más común que utilizamos, de manera que les quede elegible, y visible, por lo cual, ustedes deben de aprovechar al máximo, el espacio hacia, el ancho, ¿verdad? Hacia el ancho, entonces, para esto sirven estos botones, miren, uno que les voy a, les voy a aprovechar, les voy a, 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 a recomendar mucho, es el tema, ajustar texto, cuando ustedes le dan clic, a ajustar texto, les va a permitir expandir la celda, de tal forma de que este contenido, pueda caber, vean, en un, en un espacio, donde se expande, de arriba hacia abajo, ya que, si nosotros seguimos, si yo hiciera esto, miren, si yo hiciera esto, si, me cabe dentro de una celda, pero a medida que vaya avanzando, esto, me va a consumir espacio, si yo lo quiero imprimir en una sola hoja, por lo cual, traten de acostumbrarse, a utilizar, ajustar texto, acá, acá con darle clic, esto me está diciendo, que ya la tengo activa, en esta celda, y poderlo ampliar, vean, y poderlo ampliar, de esta manera, ya que, me va a permitir a mí, poderlo ordenar, verdad, entonces, por ejemplo, mi gente, si yo tengo esta celda acá, yo puedo jugar con los botones, vean, puedo jugar con los botones de alineación, o, eh, lo puedo ordenar, si, lo puedo ordenar, ha quedado clara, esta parte, esta herramienta, muy bien, escriban este texto, que está acá, bienvenidos todos, a Excel básico, y aplíquenle la herramienta, ajustar texto, les voy a dar cinco segundos, para que lo puedan, puedan interactuar con ella, y traten de ordenarlo, digamos, moviendo las filas, o las columnas, perdón, o las filas, a manera que les quede, como a ustedes les gustaría tenerlo, miren, acá lo puedo mover en el extremo, en el centro, a un costado, a la izquierda, a la derecha, en el centro, y centrado en la altura, ¿verdad? ya Milena, ya no trabajó, ¿quién más trabajó? ya Jennifer, ¿tenés una pregunta? Silvia, también, ¿alguna pregunta Jennifer? Oh no, perdón, en vez de reaccionar, con el pulgar, levante la mano, lo siento. perfecto, está bien, muy bien, sigamos avanzando, ¿verdad? sigamos avanzando, acá miren, acá ustedes tienen, un resumen, para poder trabajar, los tipos de datos, ya lo vamos a ver, pero nos vamos a adelantar un poco, recuerden, que Excel maneja, entre 10 a 12 tipos de datos, según el tipo de datos, así muchas veces, se vuelve la forma, de calcular las situaciones, ¿verdad? por ejemplo, tenemos, la, del tipo general, ¿verdad? es como que fuera dimensional, o sea, no tiene ningún tipo de dato, lo tenemos del tipo número, moneda, contabilidad, fecha larga y corta, ¿verdad? y aquí van descubriendo, lo que pueden hacer, esto lo pueden encontrar, en el formato de celdas, dándole clic acá, acá tenemos los tipos de datos, que tenemos, ¿sí? o sobre la celda que quieren trabajar, dándole clic derecho al mouse, clic derecho al mouse, y luego le dan submenú, formato de celdas, y vuelven a llamar la herramienta, entonces acá tienen, que vamos a hacer un ejercicio con eso, más adelante, los tipos de datos que manejamos, me voy a detener, ahorita me voy a detener, en el tema de la fecha larga, y fecha corta, que es un error bien común, que yo veo, por ejemplo, si usted a Excel, le brinda la información, del día de ahora, por ejemplo, vean, yo puedo digitar 21, en este caso estoy manejando, dos dígitos, le puedo, en el mes, solo le puedo digitar, un dígito, y en el año le puedo digitar, dos dígitos, él, por el tipo de fecha, que yo tengo configurada, me lo maneja con, con dos dígitos, dos dígitos, y cuatro dígitos, para el año, ¿sí? Pero yo les pregunto, si yo quisiera, colocar, una fecha, donde me aparezca el día, el día, el día de la semana, ¿verdad? El nombre del día de la semana, más el día de calendario, más el mes, más la fecha, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Colocarle fecha larga. Ok, Merino dice que le coloque fecha larga, yo, por ejemplo, vean, me voy a esta fecha, y, le doy clic en fecha larga, y vean, ya me coloca el día, de la semana, el nombre, ¿verdad? Coloca, el día calendario, el mes, y el año. A diferencia, que usted haga esto, mire, martes, coma, 21, de marzo, de, 2023. Si usted nota aquí arriba, miren, aquí arriba, le está diciendo que en esto que usted ha digitado, tiene un tipo de datos generales, como que fuera un texto. Y probablemente, si usted quiere hacer operaciones con la fecha, imagínese que quisiera calcular la cantidad de días que me va a tomar un proyecto, ¿verdad? Es decir, ¿cuántos días me voy a tardar en producir un proyecto que pueda terminar el 20 de julio del 2023? Si yo quiero hacer un cálculo, acá me está diciendo que va a terminar 130 días, ¿sí? No se preocupe ahorita por la fórmula, solo está diciendo el ejemplo, después ya lo vamos a ver. En este caso, acá, como me lo va a permitir hacer, como no me lo va a permitir hacer. ¿Por qué? Porque este dato, miren, aquí me da un error, porque este dato es, no tiene un formato de fecha. Entonces, yo he visto estos casos donde las personas a veces digitan esta información, ¿verdad? Entonces, lo que tendría que hacer es subrayar las celdas a trabajar, le pongo formato de fecha larga, y sencillamente digito 21 de marzo del 23. Yo le estoy digitando una fecha corta, pero como acá tengo un formato fecha larga, él me lo va a transformar a fecha larga. Aquí no se nota, pero me está diciendo que tengo fecha larga. ¿Sí? ¿Se logró ver esa parte? Perfecto. Les doy cinco segundos, practiquen esa fecha corta y esa fecha larga ahorita, para que, digamos, hagan lo siguiente. Seleccionen un rango de celdas, le colocan fecha larga, y digitan la fecha de hora, por ejemplo. Ya les va a dar la fecha del día de hora de manera larga. O, en el otro caso, digiten 21 del 3 del 23, y luego le dan fecha larga. ¿Sí? Para convertirla. Y me van validando cuando hayan hecho esta práctica. ¿Todo bien? ¿Quién ya lo terminó? Ya Milena terminó. También Silvia. Osmani, ¿cómo vamos? También Wendy. Ya Ingrid también. y Roxana también. Entonces avancemos, ¿verdad? Acá tienen un resumen de lo que son la parte de los tipos de datos, ¿verdad? Si yo tengo acá un dato numérico, ¿verdad? Miren, aquí está el dato símbolo de dólar, ¿verdad? Aquí me dice a qué moneda lo quiero pasar. Sencillamente le doy clic, y ya me lo transforma en tipo contabilidad. Acá en porcentaje, acá en número, por ejemplo, 78, le pongo acá número, pero aquí me lo trabaja en miles, miren, me lo trabaja en miles, me lo separa por miles, vean, le pone la coma, y le agrega dos decimales. Con estos botones que están acá, le incremento los decimales, y con estos, se los disminuyo, ¿verdad? Lo puedo dejar a ceros decimales, o cuatro decimales, para los que trabajan en contabilidad, sabemos que la contabilidad se trabaja a cuatro decimales, porque así cobramos cuatro centavos menos, o nos cobran cuatro centavos menos, ¿verdad? Y el porcentaje, solo que con este porcentaje, primero den el formato, y después lo digitan, porque si ustedes hacen esto, miren, 78, y después le dan el formato, lo va a multiplicar por 100. ¿Se logró ver esto? ¿Sí? ¿Quieren practicar estos botones para mientras? ¿O avanzamos? ¿Quieren practicarlo rapidito? Va a haber una clase solo de eso, ¿verdad? Practiquenlo rapidito, ¿verdad? Digiten un número, transformen la moneda, digiten, pónganle formato porcentaje, y luego digitan el número, luego le ponen un formato, un número grande, ¿verdad? Lo que me gustaría ganar mensualmente, y lo transforman en miles, y luego le aumentan o le disminuyen los porcentajes, los decimales, perdón, y este aplica para cualquier tipo de dato, miren, yo le puedo aumentar, le puedo aumentar, este, perdón, le puedo aumentar decimales, o le puedo reducir, ya sea que sea porcentaje, o que sea número, practiquenlo, y me validan, por favor. ¿Verdad? Muy bien, ya Katherine, Silvia, Carlos, Claudia también, uno más y crecemos, bueno, Juan Villanueva, muy bien, perfecto. Luego, en esta sección, tenemos formatos condicionales, que vamos a trabajarlo en una clase, tenemos dar formato con tabla, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes quisieran, crear una tabla, acá le puede dar un estilo, pero como lo vamos a ver más adelante, aquí le da un rango, y ya me convierte en un formato, pero más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Lo que sucede con esta tabla, con este formato, la diferencia que es, es que, este, me está hablando, casi de una tabla dinámica, yo le llamo una semi-tabla dinámica, una dinámica bebé, porque ya van a haber ciertas situaciones, cuando lleguemos a ese punto, acá también podemos encontrar el estilo de celda, por ejemplo, que yo quisiera poner algún tema en específico, ¿verdad? en el tema de alguna celda, por ejemplo, acá puedo ponerle, si quiero esta parte, vean cómo ya me lo trabaja, con un formato, ya sugerido por Excel, luego acá tengo insertar celdas, insertar filas, o insertar columnas, si yo quiero insertar una columna, le doy insertar, y luego le doy columna, vean, le voy a poner un punto de referencia acá, le voy a poner un punto de referencia, punto de referencia uno, le doy clic, y acá me agregó una columna, acá le voy a agregar una fila, y vean, ya lo desplazó hacia abajo, ya sea que la quiera agregar arriba, o la quiera agregar abajo, ¿verdad? acá de esta forma, si quiero borrar una columna, o una fila, le doy eliminar, y le digo eliminar fila, miren, elimino filas, y acá lo formato, por ejemplo, si yo quisiera que esta parte de acá, si ustedes notan, cada vez que yo le doy, me acerco al borde de una columna, o una fila, y le doy clic, aquí me está diciendo que tiene de ancho, catorce punto ochenta y seis centímetros, o en todo caso, ciento nueve píxeles, yo lo puedo agrandar, dándole clic, dándole clic, y moviéndome hacia la derecha, o hacia la izquierda, o en la fila, miren, dándole esta edad, pero acá, prácticamente voy jugando con mi habilidad, para poder llegar al número que yo uso, si ustedes quieren darle, un tamaño ya específico, le dan clic a la celda, o a la columna, en este caso, le vamos a dar clic a la celda, y le dan formato, y luego acá tienen, el alto de la fila, yo le voy a poner, veinticinco, le doy aceptar, vean, ya me lo dejó exactamente, aquí, porque me lo movió, verdad, pero, ya me lo deja, en la altura, y en el ancho, que yo quiero, le doy veinticinco, perdón, aquí le voy a dar, cuarenta y cinco, le voy a dar, y vean, ya me lo, dejó al, al ancho, y al alto, que yo quiero con, esa celda, verdad, practiquen esto, si me gustan ahorita, escriban la palabra, Excel básico, luego le dan, un estilo de celda, del que más le guste acá, del que más le guste, y luego le dan, un ancho, y una altura, considerando ustedes, el espacio, que se les va a ver, de manera, agradable, verdad, de manera llamativa, y me van validando, cuando lo hayan hecho. Gracias. Muy bien, avancemos, ¿verdad? Lograron trabajar esta parte, acá tenemos, miren, como les digo, el menú inicio, con las herramientas, más, perdón, los menús más utilizados, por acá, también va a haber un espacio, ¿verdad? Acá nosotros podemos ordenar datos, series de datos, y acá vamos a encontrar la herramienta, buscar y reemplazar, que también existe una sesión, solo para eso. Luego me voy al menú insertar, acá, solo lo voy a leer rapidito, miren, acá tienen para crear tablas dinámicas, ilustraciones, por ejemplo, acá yo puedo ocupar, alguna ilustración, que posteriormente, yo la puedo ir modificando, ¿verdad? Tenemos para crear gráficos, que también hay allá por la semana, por la clase 20, 18, 20, la vamos a ver, tenemos los minigráficos, segmentos, y otras situaciones acá, ¿verdad? Miren, acá pueden crear, por ejemplo, si ustedes están creando algún cálculo matemático, por decirles algo, yo quisiera crear la ecuación, X cuadrado más 5, en este caso, yo tengo dos opciones, para poder crear el cuadrado, ¿verdad? me voy acá, le doy símbolo, y busco el número, que representa el cuadrado, le doy insertar, y ya puedo tener, un dato del tipo, una ecuación gráfica, ¿verdad? O cuando estén trabajando, funciones matemáticas, o contables, o físicas, ahí la pueden trabajar, o me voy, vamos a probar acá, que ahorita lo acabo de ver, por ejemplo, tengo, este, tengo esta parte así, subrayo, subrayo, y le pongo aquí, en superíndice, y vean, ya lo puedo transformar, igual como hice, con insertar símbolos, ¿verdad? Entonces acá, este, tenemos ecuaciones, esto es más que todo, cuando están trabajando, con situaciones matemáticas, que tal vez por ahí, por algún docente, le pueda servir, o algún estudiante, cuando tenga que comprobar ejercicio, luego nos vamos, al diseño de la página, donde vean, como les digo, por ejemplo, yo aquí he creado una tabla, sí he creado una tabla, que al darle vista previa, si ustedes notan, este, acá, acá me está diciendo, que se va a imprimir, en dos hojas, logran ver, el total de hojas, a imprimir, lo logran ver, entonces, por eso les digo, ustedes traten de visionarse, de tal manera, de que, cuando ustedes crean una tabla, o una hoja, les vaya quedando, en el ancho de la hoja, y que vaya cabiendo, en una sola hoja, verdad, entonces, en el diseño de la página, yo aquí tengo los márgenes, acá, digamos, ya me sugiere él, algunos márgenes, o me sugiere márgenes, ya sumamente estrechos, para lograr llegar, al máximo óptimo, de la impresión, de manera que la impresora, lo pueda agarrar, para imprimir, y, que pueda imprimir, en la mayor posible, en el área, en el perímetro, de la hoja, verdad, pero si yo lo quiero, personalizar, yo le doy, en el menú, diseño, configurar página, herramienta, márgenes, o comando, le doy márgenes personalizados, y acá, me va a abrir esta hoja, verdad, aquí yo le puedo crear, las márgenes, que yo necesito, que tenga esa hoja, para poderlo desarrollar, eso sería, como la primera, la primer, el primer, alternativa, para poder lograr, que esta hoja, se logra imprimir, en una sola hoja, o sea, esta tabla, que tengo acá, la otra sería, miren, si tiene fila, verdad, que no utiliza, o columnas, elimínelas, por ejemplo, voy a eliminar acá, y acá, ya me logra caber, miren, ya me logra caber, en una sola hoja, porque aquí tengo, esta vista previa, le doy clic, y ya cabe, en una sola hoja, pero, lo vamos a agrandar, para efectos, de que, de que, podamos seguir practicando, entonces, la segunda alternativa, es, eliminar columnas, o filas, que no utilizo, para que me quepa, en una sola hoja, si no, busco la orientación, acá lo tengo, de manera vertical, es decir, está de esta forma, si, está de esta forma, y voy a probar, con la manera horizontal, o sea, de esta forma, así, le doy clic, y, ahora, si tengo, una alternativa, para poder imprimir, en una sola hoja, si, en una sola hoja, me voy a seguir, agrandando, para seguir, dándole alternativas, si, es decir, la primera alternativa, es corregir los márgenes, la segunda alternativa, es volarse las columnas, o las filas, la tercera alternativa, es cambiar la orientación, de la hoja, la cuarta alternativa, es ocupar, un tamaño de papel, más grande, pero muchas veces, este se descarta, porque, no, queremos imprimirlo, en oficio, por ejemplo, sino que queremos imprimirlo, alén, en car, y la quinta alternativa, logran ver, esta herramienta, que se llama escala, lo logran ver, esta herramienta, por ejemplo, esta herramienta, vean, si yo, le, le voy reduciendo la escala, me voy a poner acá, miren, le voy reduciendo la escala, ustedes notan, que la tabla, se me va haciendo más pequeña, esta, esta línea imaginaria, que está acá, esta línea punteada, perdón, no es imaginaria, sino que punteada, al momento de darle una vista previa, me va diciendo, de que, de que cabe dentro de una, está, está, digamos, me marca, a dónde termina la hoja de papel, boom, si, me lo marca, entonces, a medida, yo lo voy reduciendo, vean, él me va indicando, que va, aquí, miren, vean, que va, todavía me falta esta columna, para llevarlo a una sola hoja, si, y acá, yo tengo, esta columna, lo tengo, que ya está dentro, o sea, la tabla ya queda dentro, de una sola hoja, le doy vista previa, y acá, ya me ocupo, en una sola hoja, lo lograron ver, ¿quieren que lo repita? ¿todo claro? Muy bien, imaginémonos, yo le voy a poner aquí un dato, acá ya logré, de que, que el dato, ¿verdad? que el dato, perdón, que la tabla, se logre, se logre, configurar, en una sola hoja, pero imagínense, que si tuvieran una tabla, de esta forma, tuvieran, por ejemplo, como mencionó, por ahí, un compañero de ustedes, Mauricio, si no me equivoco, tuvieran esta información, que fuera, el resultado, de un inventario, al darle clic, vean la peculiaridad, al darle clic, en la vista previa, ¿verdad? me dice, que estoy manejando, cuatro hojas, y cada vez, que avanzo en la hoja, la columna, de arriba, se pierde, si la columna, de arriba, se pierde, porque solo sale, en la primera hoja, miren, y voy pasando, voy pasando, voy pasando, y voy pasando, entonces, acá, vamos a hacer uso, de, lo que se llama, el, la, el, el comando, o la herramienta, imprimir títulos, si, imprimir títulos, yo le doy clic acá, y me va a habilitar, esta, este submenú, esta, esta pantalla previa, lo vamos a ir viendo, parte por parte, en tres minutos, vean, en la, en la parte página, yo aquí puedo tener, un resumen, de toda esta herramienta, que les estaba, enseñando acá, la herramienta vertical, la herramienta horizontal, aquí le puedo poner, vean, esta escala, que está acá, la puedo trabajar acá, aquí Excel, me sugiere, y al darle clic acá, él ya me, me da una escala, sugerida, y me dice, vaya, mira, esta escala, te queda acá, vale una hoja, pero yo no le recomiendo, que la usen, porque a veces se lo reduce tanto, que al momento de imprimirlo, no se puede ver, ¿verdad? Luego tenemos los márgenes, como les decía, que es esta parte de acá, ¿verdad? En los márgenes, el encabezado, y pie de página, que lo vamos a ver mañana, y, lo que es, las filas, en el extremo superior, o la hoja, miren, que voy a hacer acá, aquí me dice, repetir filas, en el extremo superior, yo le doy clic acá, le digo, cuál es la columna, o la fila, que quiero repetir, miren, le doy clic aquí, solo le doy clic a la fila, solo le doy clic a la fila, me regreso, y le doy aceptar, al darle vista previa, vean lo que va a ocurrir, se recuerdan, de que cuando yo avanzaba, en la página, no me mostraba, la primera columna, la primera fila, acá me está poniendo, esta fila, esta fila de acá, como encabezado, y vean, al darle clic en la siguiente, ya me lo va dejando, como formato, ¿lobraron ver la diferencia? ¿se logró ver? ¿sí? Muy bien, entonces, por el tiempo, yo ahorita, nos vamos, nos vamos a quedar hasta acá, el día de mañana, vamos a terminar de ver, la interfaz de Excel, y les voy a dibujar una tabla, les voy a dibujar una tabla, ¿verdad? sin importar, qué tipo de información, y lo vamos a tratar, de configurar, de tal manera, que me quede, impresionante, es decir, digamos que, que no me quede de esta forma, miren, que no me quede de esta forma, que me quede la tabla, todo en el ancho, de una hoja, o sea, que no me quede así, que digamos que aquí está, la columna 7, y la columna 8, me va a llegar a salir, la columna, perdón, la columna 7, la voy a hacer más grande, es decir, que acá me está diciendo, que voy a consumir 8 páginas, ¿por qué? porque la columna 8, la columna 7, perdón, la columna 7, me sale, en una siguiente página, o sea, me sale, no cabe dentro del ancho de la página, toda la tabla, entonces, por lo cual, ocupa 4 hojas, para poder sacar toda la tabla, pero, todo esto me está quedando así, miren, entonces, voy a traer un ejercicio, se lo voy a mandar el día de mañana, y vamos a tratar de configurar, de que, la tabla nos quede, en una sola hoja, en lo ancho, y que cuando yo lo vaya imprimiendo, de manera vertical, me pueda respetar, me pueda respetar, la, el encabezado de la hoja, ¿sí? Vamos a terminar de ver, lo que es, el área de impresión, y, creo que con eso, estaríamos viendo ya, la parte de la interfaz, y ahí solo, nos tocaría ver, el objetivo 3, que es, el, el, la, la manera de movernos en Excel, de, de una manera eficiente, por medio del teclado, o por medio del mouse, preguntas hasta acá, ok, ahorita, en estas dos primeras, sesiones, hemos tenido, solo quizás, un nivel de discusión, ¿sí? Un nivel de discusión, entonces, ya mañana, vamos a comenzar a desarrollar, los ejercicios, y vamos a ir trabajando, en el, en la hora clase, y si no, pues, este, como decirles, ustedes pueden avanzar, posterior a la clase, y van mandando las imágenes, en el WhatsApp, voy a pasar rápido, lista, Carlos Antonio Rivera, presente, Claudia Marixa, Rivas, gracias, Cristian, Cristina Yulisa Morales, no está, David José Alfaro, ya lo vi, gracias, Ingrid Beatriz Rivas, ya lo vi, Jennifer Marina Romero, presente, gracias Jennifer, José Mauricio Hernández, Juan Daniel Batre Villanueva, no lo encuentro, Juan José Villanueva Ramos, presente, hay dos, tiene ahí su primo, inscrito, no es primo tuyo, este, no, nada que ver, nada que ver, ahí para que le pegarán una llamada, que se conecte, Katherine Gabriela, López Girón, presente, Katherine, este, Luis Alfredo Montano Esquivel, Luis, 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 presente, presente, ok, Luis, Marilín Guadalupe, presente, Osmani Josué, presente, Rocío Milena Merino, presente, Roxana Beatriz de Fuentes, Roxana Elisa de Chacón, creo que estuvo, estuvo un tiempo, verdad, creo que era la chica que estaba con el teléfono, Silvia Patricia Osorio, presente, y Wendy Medallias, Medallia, verdad, claro, Cano, para escalar, muy bien jóvenes, entonces, ya en unos minutos les subo el, les subo el, el video clase, para que puedan repasar, les voy a preparar un ejercicio para el día de mañana, para hacerlo más práctico, y si no tienen preguntas, pues les agradezco la atención y la participación, y los espero el día de mañana, a la misma hora, y que por favor recuerden, no falten, verdad, no falten, conéctense, estén ahí presentes, y marquen el ritmo de tiempo que necesitan para poder aprobar el curso, no olviden participar en el foro, por favor, pasen una feliz tarde, gracias, gracias, feliz tarde, buenas tardes, buenas tardes,